Hola, soy Lina González, agente licenciada de inmigración y hoy estamos aquí para hacer un video y responder a una de las preguntas que las personas más nos hacen. ¿Cómo puedo obtener una beca para Nueva Zelanda? ¿Cómo puedo obtener una beca en general? ¿Qué tengo que hacer para obtener una beca en general? Y en este video te voy a contar los tres tips, tres grandes cosas que podrías hacer o que te recomendamos hacer para poder obtener una beca en Nueva Zelanda. Bueno, primero que todo quiero contarte que te estoy hablando desde la experiencia. Yo en mi pregrado o en mi licenciatura en Colombia obtuve una beca por cinco años para hacer mi pregrado, mi licenciatura y fue muy generosa y ayudó económicamente muchísimo a mi familia porque estudió una de las universidades más prestigiosas del país, en la Universidad Externado de Colombia y obviamente es una universidad bastante costosa, así que para mí fue y para mi familia fue muy importante tener esta beca. Adicionalmente en Nueva Zelanda obtuve una beca muy generosa de más de 120 mil dólares para hacer mi doctorado en Nueva Zelanda, que me cubría manutención, que me cubría mis estudios, lo cual también me ayudó y me facilitó mucho el poder estudiar en Nueva Zelanda. Entonces, lo primero que tengo que decirte es, ¡es posible! Y vamos a contarte qué consejos te damos para poder conseguir. Entonces, número uno, ¿cuál es el primer consejo? El primer consejo es que hay que hacer una buena carta de motivación. Las cartas de motivación se exigen o en la mayoría de becas te piden una carta donde tú expliques un poco sobre tu perfil, donde tú expliques un poco sobre tu motivación para estudiar lo que vas a estudiar o para hacer la investigación que vas a tomar o que vas a realizar y donde tú puedes explicar un poco quién eres tú. Es importante en esas cartas no dar lástima o no generar lástima, no poner frases como que yo me quiero superar, porque la razón por la que te dan una beca es por tu promedio académico, es por lo que tú quieres hacer y no necesariamente porque tú te quieres superar. Te lo digo con un conocimiento muy, muy a fondo. Yo trabajé en la Research Office de la Universidad de Oakland, en la oficina de investigaciones y una de las cosas que hacíamos era ayudar a personas y a profesores de la universidad y también estudiantes a aplicar a fondos de investigación y a becas para investigación. Y esos paneles que analizan en lo que dar una beca o no, siempre critican mucho el hecho de que alguien ponga oraciones como esa o que la motivación no esté realmente sustentada. En que tú eres una persona con una buena trayectoria académica y que quieres hacer una buena investigación si no hay cosas como que yo me quiero superar o toda la vida me he tenido que superar o no he tenido el dinero para conseguir las cosas. Recuerda, muy importante la carta de motivación y no darles la carta de motivación. Número dos, muchas de estas becas te exigen o te piden también hacer un proyecto de investigación o tienes que aplicar un proyecto de investigación o hacer una disertación o una tesis. En esos proyectos de investigación cuando estás aplicando es importante que tengas en cuenta que a la hora de escoger el tema de esa investigación, recuerdes que es bueno tener un proyecto o un tema de investigación que tenga un impacto en la comunidad. Finalmente, el dinero con el que se pagan las becas viene de lo que se conoce como los taxpayers o los contribuyentes. Finalmente, la idea es que haya un beneficio para esa comunidad. Obviamente no todos los proyectos de investigación tienen un beneficio directo para Nueva Zelanda. De hecho, el beneficio directo de mi investigación, que era mucho más enfocada a América Latina y a Colombia en específico, pues no tiene un beneficio específicamente directo para Nueva Zelanda. Pero el conocimiento de ese topic o esa investigación que yo hice, ayudó en últimas a que se entendiera una política pública específica que analice cómo esa política podría potencialmente ser utilizada en Nueva Zelanda, pese a que en mi caso era de Colombia o de América Latina. Entonces, es bien importante pensar muy bien y estructurar muy fuertemente cómo tu proyecto de investigación tiene un impacto, tiene un impacto en tu sociedad, tiene un impacto en esta sociedad o en general en la comunidad, que finalmente es la que paga, se saca del bolsillo para darte esa vida. Número 3. Para aplicar una beca, necesitas previamente ser aceptado en una universidad para hacer el proyecto de investigación o para estudiar la maestría o el doctorado o el consultado que quieras llevar acá. Para eso, inglés es fundamental. Es bien importante que tú te prepares muy bien en un curso de inglés y que te esfuerces en mejorar tu nivel de inglés. Primero, para disfrutar el curso que vas a realizar, pero sobre todo para tener más impacto a la hora de participar en estos procesos de selección, tanto de entrar a la universidad como de obtener una beca. En mi caso particular, por ejemplo, yo no estudié en un colegio bilingüe, yo no venía preparada con el inglés y lo primero que hice fue prepararme en términos de tiempo, invertir dinero, tiempos, recursos, energías en mejorar mi nivel de inglés para poder obtener un nivel mínimo de IELTS o de alguno de esos exámenes internacionales y poder presentarme a la universidad y presentarme a la beca en la que estaba aplicando. Bueno, finalmente, lo que quiero decirte es algo que yo siempre he pensado y le digo a la gente, las becas no son para genios. Eso es un mito que me gusta designificar porque las personas que están aplicando a unas becas o que piensan en aplicar siempre dicen, no aplico porque yo no tengo tan buen perfil, no aplico o espero el otro año. Siempre ponen como excusas a la hora de hacerlo para poder llevar a cabo esta aplicación. Las becas son para quienes aplican, no para genios, para quienes se toman el trabajo de leer instrucciones. Bien importante eso en el proceso, leer las instrucciones que te dice la aplicación. Si te están diciendo en la aplicación que la letra es Arial 12, ojo, es Arial 12, no es Arial 11.5 o 11.al, es exactamente seguir esas instrucciones. Entonces, por supuesto, te invito a que nos contactes. Si quieres saber más sobre opciones de estudio en Nueva Zelanda, todo el equipo de Sea International siempre dispuesto a apoyarte. Recuerda, las becas son para quienes aplican, no necesariamente para los genios, y aquí estamos nosotros para apoyarte en cualquier tipo de proceso de estudio, trabajo y migración. Sea International tu mejor opción en Nueva Zelanda. Vente mucho en Isla.